Claro, China, ¿en qué se beneficia? Bueno, China ya acaba de hacer hace tres semanas tratados grandísimos con los talibanes, no solamente en el área económica, sino también en el área militar, porque los talibanes pues no están tan contentos con los grupos de Al-Qaeda, los grupos de Hezbollah y los yudis de Yemen al oriente del Golfo Pérsico. Entonces los talibanes también tienen miedo ahora de que pueda estos grupos terroristas darles a ellos ahora un golpe de Estado y quitarles el poder de Afganistán. Entonces China salió beneficiada principalmente con la salida de Estados Unidos porque ha dado a Estados Unidos una manifestación o una representación de que realmente es un tigre de papel. Mostró una debilidad impresionante, podemos echarle la culpa a que ya están cansados de la guerra, a la increíble deuda externa que tienen de casi más de 25 trillones de dólares, es la deuda externa actual de Estados Unidos, a que están cansados de la guerra, a las divisiones internas que hay ahorita aquí en Estados Unidos. Entonces puede haber muchas posibilidades por las cuales Estados Unidos ha dicho ya no quiero saber nada, ni del Medio Oriente, ni del Asia, etcétera, etcétera. Esto hace que la China inmediatamente, porque un vacío no puede quedar de esta manera, tiene que ser llenado inmediatamente. Entonces la China aprovechando este vacío al ver que Estados Unidos ya no tiene ganas ni de entrar, ni el poder tampoco, y más con la administración actual que se encuentra, está tratando ahora China de invadir Taiwán. Nada más hace cinco días, hace cinco días, estamos en octubre, la primera semana de octubre, hace cinco días China mandó más de 55 aviones militares a la isla de Taiwán, que tiene una población aproximada de 24 millones de seres humanos. Y nadie ha hecho nada, nadie le ha dicho que hace, Taiwán está asustado, está pidiendo ayuda desde luego a Estados Unidos, que hasta este momento no se le han dado, y si China invade en estos días o en estos meses a Taiwán, se puede desatar una guerra de carácter nuclear. Y si Irán, que también se ha aprovechado de la salida de Estados Unidos de Afganistán, se aprovecha en acelerar las centrifugadoras para la fabricación del uranio-235, que es el elemento químico que forma la bomba atómica, entonces Irán, en un mes, en noviembre, terminaría su fabricación de estas bombas nucleares, y ¿quién podría detener a Irán más que a Israel? Porque Estados Unidos tampoco quiere meterse ya con Israel, ni con las naciones árabes. Así que estas naciones principalmente se han beneficiado, China e Israel, y Rusia, porque Rusia es el país, como lo vamos a ver más adelante, con el armamento nuclear más grande del mundo, y Rusia tenía mucho tiempo ya armando a los talibanes, desde que se salió. Así que ahora la China, la Rusia e Irán han hecho una trinidad satánica, y ha entrado ahora, para acabarle de amolar, como decimos vulgarmente, ha entrado Turquía, y Turquía con el presidente Erdogan tiene la proyección, o tiene el potencial de que se convierta Turquía en uno de los centros más grandes del Islam, en el planeta entero, porque Erdogan acaba de decir hace algunos meses, que él quiere ser el líder del nuevo califa, o el califato, que es el sueño del Islam. Así que ya tenemos a Rusia, tenemos a China, tenemos a Irán, y tenemos a Turquía, del lado peligroso del mundo, y ya las demás naciones no se consideran peligrosas. Ahora el secretario de la Defensa de Israel, cuando llegó un gran escritor llamado Rosenberg, Joel Rosenberg, a visitarlo, le mostró un mapa en su escritorio, y tenía a Rusia, a China, a Irán y a Turquía de un lado, y las demás naciones del lado izquierdo. Y le preguntó este escritor cristiano Rosenberg, de qué se trataba que hubiera hecho esta división, y el secretario de la Defensa de Israel contestó, estas son las naciones que consideramos a este momento las más peligrosas del mundo. ¡Guau! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube, y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo, y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de Enlace.